Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de League of Legends y aquí estamos con el Splashar de Fyra, hechicera de dragones que la verdad es fantástico se acaba de convertir en mi Splashar favorito sin duda alguna la verdad es que tiene una calidad de imagen y una calidad de detalles bestial es increíble, la verdad es que me ha gustado muchísimo aquí la vemos, y es que parece otro personaje, en serio si fuese otro personaje, si lo hubiesen presentado este Splashar como otro personaje yo nunca me hubiese imaginado que podría ser Fyra la verdad es que el Splashar es una auténtica pasada y la verdad es que le va anillo al dedo a la skin porque vamos, una de las mejores skins del juego actualmente y también tenemos el del mata dragones Shinzao que la verdad es que está también bastante chulo pero es que el de Fyra la verdad es que me ha gustado un montonazo la verdad es que aquí también tenemos muchos detalles vemos ahí como da pocas de dragón y vemos a Shinzao por ahí con su mega lanza, la verdad es que también está bestial así que lo dicho chicos, espero que os hayan gustado comentadme que os parecen los Splashar y nos vemos en el siguiente vídeo adiós